Para el maestro de maestros, Rafa Robayo, cóselo Hay amores que se curan, quererse toda la vida No importa ni la distancia, ni tiempo ni de su pedida El mundo tiene su magia, la que juega un gran papel Parejas que se separan, sin motivo ni querer Parejas que se separan, sin motivo ni querer Baila Lucho Zúñiga ¡Hola Rafa Pereira! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Encuentra nuevos consuelos, de labios halagadores Matando toda esperanza, de aquellos viejos amores Y los días pasan muy lentos, la noche se vuelve fría Pensando en todo momento, en aquella despedida Pensando en todo momento, en aquella despedida Sentando en todo momento, en aquella despedida Porque perdí sin saber, que destrozaría mi vida Aquella dulce mujer, la que era mi consentida No importa ya lo pasado, ni lo lejos que ya esté Estoy tan entusiasmado, que quiero volverla a ver Estoy tan entusiasmado, que quiero volverla a ver Para tenerla en mi brazo, y olvidándote el ayer Para estar siempre a su lado, y móstrale mi querer Para estar siempre a su lado, y móstrale mi querer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!